El Consejo de Gobierno de la Universitat Politècnica de València ha celebrado la última sesión del año 2019. En ella se ha informado del presupuesto de la UPV para el ejercicio 2020. Asciende a 351 millones de euros y deberá ser ratificado por el Consejo Social de la institución. El presupuesto cumple con el principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera como no puede ser de otra manera. Con respecto a la deuda vigente de la Generalitat Valenciana con la UPV, el gerente ha indicado los esfuerzos realizados. Finalmente sí que se podrá realizar, como sucedió el año pasado, esta aportación a las universidades y en concreto a la Universitat Politècnica de València de 18 millones de euros, con lo cual sí que se cumpliría con la deuda histórica, aunque no reflejada en el presupuesto de la Generalitat, sí en el presupuesto 2019 de las universidades. Además, el rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mora, ha subrayado en su informe como aspecto negativo el retraso por parte de la Generalitat Valenciana del convenio colectivo del personal laboral de las universidades públicas valencianas, ya negociado y pactado, y que en principio supone importantes mejoras salariales. Todos esperábamos un convenio colectivo muy importante para muchos trabajadores y trabajadoras de la universidad y que, bueno, por parte de la Generalitat, por lo tanto no tiene la autorización prefectiva y han sido tres años de negociación que tienen que plasmarse. Por el contrario, ha destacado positivamente la celebración del 50 aniversario de la UPV. Nos ha servido para ver la alta valoración que la sociedad tiene de la comunidad universitaria, de todas las personas que aquí trabajan, de lo bien que se ha hecho en nuestros alumnis, lo bien que hablan de la universidad, cuando han salido, luego dicen, es que cuando sales a trabajar, cuando sales a otros países y te mueves, valoras, te das cuenta de lo mucho que es la Universidad Politécnica Valencia, lo que nos han dicho ONGs, organizaciones sociales, empresas, la propia administración, reconocimientos que hemos recibido por parte de medios de comunicación, de la Generalitat Valenciana, de asociaciones empresariales, y ahí flota un sentir que me ha gustado mucho y es, Valencia, la Comunidad Valenciana, sería muy diferente si no estuviese la Universidad Politécnica Valenciana. En el transcurso de la sesión han sido aprobadas las memorias de verificación de los nuevos grados que comenzarán a impartirse el próximo curso académico, el grado en Diseño Arquitectónico de Interiores y el grado en Matemáticas. El título de grau en Matemáticas es un título, diguem-ne, novedoso, por la manera en la que volvemos ofertarlo. Es un grau que no está pensado, pero oferirlo de manera individual, sino en combinación con otros títulos existentes como dobles graus. Inicialmente sería en Telecomunicaciones y en el título de Engeñería Civil, fent dobles graus en un ámbit que d'alguna manera combina les matemáticas, que tenen una alta demanda en estos moments, en la engeñería. El grau de Diseño Arquitectónico de Interiores es un grau que está pensado desde el inicio para que tenga una demanda mínima de 75 places. Es una demanda que pensem inicial, mínima, que está en las condiciones del documento Marc, pero que nosotros entenem que cap, y que también tiene un componente novedoso, es un título de tres años, que es el primer título de tres años que nosotros proponemos desde la Universidad Politécnica de Valencia, con la idea de abrir puertas a títulos que son muy aplicados y que tienen un componente muy específico de demanda profesional. Asimismo, el Consejo de Gobierno ha admitido la propuesta de nombramiento como doctor honoris causa del ingeniero Francisco Javier Benedicto Ruiz. Implicado en la navegación por satélite, fue pionero en el desarrollo del Sistema Europeo de Superposición de Navegación Geoestacionaria y más tarde en el desarrollo del Sistema Europeo de Navegación por Satélite. El proyecto Galileo es un proyecto que nos va a hacer la vida mucho más sencilla a los ciudadanos. Es fundamental en el ámbito de la geomática pensar que cualquier suceso, cualquier cosa ocurre en una posición y Galileo es capaz de dar en tiempo real esa posición con muy buena precisión. Es también muy importante, por ejemplo, en la agricultura de precisión y determinante en el futuro desarrollo de la conducción autónoma. Para nuestra escuela en particular, es un ejemplo de dedicación a la ingeniería, un ejemplo de dedicación a la ingeniería internacional, llegando a donde ha llegado, que es a liderar el proyecto europeo más importante en comunicaciones y posicionamiento de satélite en toda Europa y en el mundial. A la propuesta de nombramiento también se ha adherido el Consorcio Espacial Valenciano.